El proyecto Vives Emplea es un proyecto originalmente de la Fundación Acción contra el Hambre. Casa San Cristóbal es un centro multicultural de la Fundación Monte Madrid. Su prioridad es estar abierto al barrio y a la comunidad. El escuchar que existía este programa para ayudar y digo pues, me voy a decidir. Nosotros tenemos un objetivo muy concreto que es sacar a la luz todo el futuro que tiene el barrio. La necesidad de encontrar empleo, pero no solamente llamando puertas y con herramientas, pues reciclar.